¿Qué es la clínica de Johnny Fernández? Todos sabemos que Johnny Fernández tiene un problema de salud, pero independientemente de aquello, ¿por qué no se cura en un hospital público? Yo estoy seguro que nadie, si puede gastar en un hospital privado, se va a ir a tratar a un hospital público. ¿Cualquiera de ustedes lo haría o no, teniendo plata? Claro, lógico. ¿Cómo va a ir a un hospital público? No porque sean malos los médicos, no porque sean malas las enfermeras, es porque no hay nada. ¿Cómo vas a ir? ¿Cómo vas a ir teniendo plata a un hospital? Entonces, primero, primero me parece una falta de respeto, que porque tenés plata, que teniendo plata vas a un hospital público, porque estás yendo a quitarle la cama a alguien que la necesita, vos podés pagar una. En primer lugar. Y en segundo lugar, él sabe cómo están los hospitales. Él sabe que los remedios se vencen. Él sabe que no hay curita. Él sabe que no hay aguja. ¿Por qué va a ir a un hospital? Pero además es un acto, para mí es un acto de hipocresía. Decir, ¿por qué no vas a un hospital público? Porque vos no hiciste parir a tu mujer con seguridad, no la ayudaste o no la llevaste a tu mujer a parir a la maternidad. ¿Está clarito? Yo sí. Mi primer hijo nació en la maternidad, los dos primeros. Sí. Porque era lo que correspondía. En esa época había un servicio, 38 años atrás, había un servicio que valía la pena en el maternológico. Y el doctor Julio César Catedro era el director. ¡A la ajo! ¡Puta! Iba con los ojos cerrados porque, bueno, éramos mucho menos. Bueno, hoy día en la mañana estaba mirando Red 1 en el Hospital San Juan de Dios, la puta madre, viejo. ¿Sabes qué? No somos un país de cuarto mundo porque no están categorizados hasta el cuarto. Porque si estuvieran categorizados hasta el cuarto, seríamos el primer país del cuarto mundo. Así que no nos vengan con huevadas y a oponerse al censo y a oponerse al cabildo y a oponerse a esto. ¡Puta madre! Y miren cómo estamos, hombre. Lo necesitamos urgentemente. Pondelo primero la nota 2 de Mamén Saavedra para comenzar. Claro, uno ya no sabe si reír o llorar, más o menos, con esos anuncios, ¿no? Primero había una reunión marcada para el 29, para el 29 de septiembre. Ahora resulta que hay otra, una reunión técnica para el 11 de octubre, pero si ya dijeron que el censo en 2023 es inviable técnicamente, que ellos ya han cerrado filas para el censo 2024, o sea, ¿en qué se va a trabajar técnicamente? ¿En preparar el censo para el 2024? Ellos conocen la posición de Santa Cruz. Yo no entiendo qué sentido tiene que los representantes del gobierno hayan salido el día de hoy y el día de ayer a decir el censo se hace en 2024 porque técnicamente es inviable hacerlo en 2023 y digan vamos a debatir técnicamente en mesa de trabajo el 11 de octubre, de aquí 12 o 13 días. La verdad que no se los entiende. Tal vez es alguna medida para un poco tratar de evitar que el día de mañana en el Cabildo se tomen medidas extremas. Yo creo que está en manos de las autoridades nacionales evitar que se llegue a tomar medidas que nos perjudican a todos porque esto se podría evitar con un poquito de voluntad y sentido común sobre todo. El Cabildo es inestable. Absolutamente de acuerdo. Con sentido común y esas cosas. Pero, don Mambre Reyes Villa, acabo de bajar una nota de Agencia Noticias Fides. A ver, ponelo. Buenos días. Desde Santa Cruz y otros departamentos hablaban de Cabildos frente al censo. ¿Qué opinión le merece este tema? Yo creo que hoy el país necesita paz. El país necesita unidad. Hemos hablado que debemos despolitizar el tema del censo. Hemos visto que se tiene que hacer un censo técnico porque, les digo yo, el censo de 2012 ha sido un total fracaso. Y saben, todos los vecinos, aquí están todos los distritos. Entonces, queremos saber cuánta población tenemos para poder lograr programar, planificar en las diferentes ciudades, en los diferentes departamentos. Entonces, hemos dicho, así como la tecnología ha avanzado, la cibernética, hoy podemos hablar de un censo totalmente técnico que se puede hacer en 2024 porque nos pueden entregar antes los resultados. ¿Te acordás cuando éramos chicos que volcábamos un curucuzí y poníamos la mano? ¿Qué tamaño está tu maíz? ¿Qué tamaño está tu cola, Mambre? ¿Por qué mierda? Si no, ¿de dónde? ¡Puta madre! ¡Plan, carajo! ¡Plan, plan, 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 plan! ¡Mierda! ¿Sabes qué? Este power, cacho, no lo gana nadie. Dos tiros y un deshuelque. ¡Carajo! En fin, sabrá él lo que está haciendo y el camino que se cierra. En fin, poné la nota preocupante, ¿verdad? Del tema de Macruz. Comenzamos con Manuel Saavedra hoy. ¡Dale! Si hay alguna certeza es que ya a partir del 26 de diciembre ni Vega Sol le va a limpiar Santa Cruz ni la empresa que asumamos que se haga bien este proceso y se adjudique la licitación va a poder empezar porque necesita un periodo de entre cuatro y seis meses para prepararse y poder encargar la limpieza de toda nuestra ciudad. En ese sentido va a haber un periodo que queremos saber qué va a pasar, qué se va a hacer, cómo se va a limpiar Santa Cruz. Es por eso que le hemos hecho una consulta ya oficial a Macruz para que nos digan qué plan de contingencia, plan eventual de emergencia, como quieran llamarlo, tienen para garantizar que Santa Cruz va a estar limpia ese periodo. Pero ellos han dado ya señales de que piensan encararlo como empresa municipal, encargarse ellos de la limpieza, de la sed urbano. Y ahí pues generan dudas, ¿no? Si no han podido hacer una licitación, se les ha caído cuatro veces, ¿cómo van a encarar un tema de mucho más responsabilidad que es limpiar Santa Cruz? Pero bueno, asumamos que van a ver la parte técnica o lo que sea, no hay confianza, pero asumamos que lo hacen. Queremos saber con qué maquinaria, de dónde la van a conseguir, de dónde van a salir los recursos, o sea, cuál es el plan que ellos tienen para ese periodo. El tema de la limpieza, el recogido de basura es muy sensible. Dos días, tres días que no se recoge la basura bien en una ciudad ya empieza a generar problemas graves. Y nosotros a partir de diciembre, desde el primero de enero, vemos que las cosas se pueden complicar y no hay perspectiva de que estemos bien, porque no va a estar el actual, que tampoco es casi un trabajo espectacular, pero por lo menos salvo a las papas, no va a haber una nueva empresa que nos dé un mejor servicio y va a estar a cargo de Macruz, que nos genera muchas dudas. En este caso, hay un presupuesto. Vamos a seguir, pero yo soy de los que creen que el municipio debe hacerse cargo del recogido de basura y del entierro sanitario y de todas esas cosas, porque en otro lado se hace. Manfredería Villa ha hecho su propio servicio de recogido de basura y no lo hacen nada mal en Cochabamba. Lo que sí sostengo es que Macruz hoy o dentro de un mes no está preparada, ni dentro de dos meses no está preparada para hacerse cargo de esto. Tendría que sacar gente, mandarlos a distintos países, pero en grupo, una semana en un lugar, otra semana en otro, otra semana en otro. Y no les digo que se vayan a Nueva York, porque hay que ser pelotudo para ir a Nueva York a ver cómo hacen un trabajo en una mega ciudad cuando la nuestra es una pequeña ciudad. Tienes que ir a ver al lugar más grande que podés ir a Brasil, en Curitiba, porque si vas a San Pablo es otra cosa. Podés ir a Buenos Aires, que tienen varias estaciones. Yo lo conozco el sistema, quiero decir, de cómo trabajan allá y es interesante. Pero también se les desbordó porque quedaron chicas las empresas. O sea, hoy no está capacitada. Ahora, el tema es mandar gente para que vayan a estudiar a otros lados, que se preparen. Pero hay que mandar harta gente. Tienes que mandar 10, 15 personas que se preparen. Y no es que manda unos a un lado, los otros al otro lado, los otros al otro lado, porque no lo han visto todos. Después de que vayan a cuatro o cinco lugares, se sientan aquí y arman lo que puede ser un modelo de servicio. Una vez tengan el modelo de servicio, hay que armar la empresa municipal. Y aquí está la sorpresa. En la empresa municipal tiene que haber un concejal de cada una de las fuerzas políticas que estén en el Consejo Municipal para que controlen desde el vamos el cómo se comporta esa empresa. Para que no se hagan con jueces, ni con dimes, ni con diretes. Todo se puede hacer. Porque, a ver, Emma Cruz puede ser más ineficiente que el Hitchi, que Vega Solví. ¿Por qué? A ver, contame por qué puede ser más ineficiente. ¿Acaso Vega Solví es eficiente? Vega Solví vino aquí con una mano atrás y la otra adelante y el municipio le adelantó plata para que pueda trabajarle a ellos. Les adelantó plata. O sea, vinieron sin plata y aquí se les dio todo. Si ese es el trato, que haya quien la trabaje como corresponde, desde el municipio mismo, ahorrando 300 millones de dólares, más o menos, 300 millones de dólares, cuesta el servicio que quieren implementar en Santa Cruz. Yo te garantizo que sin la intervención de un privado, en este caso, porque además es un servicio municipal, sin la intervención de un servicio de un privado, vos ahorras unos 70 u 80 dólares, porque no vas a ganar. Vas a pagar muy bien a tu gente, pero no vas a ganar plata. Entonces, 70 millones de dólares puedes ahorrar. ¿Y sabes para qué? Para que todos los concejales y todos los que viven criticando por qué no vas vos al hospital público puedan ir a los hospitales mejorados. Digo yo, ¿no? Sigamos escuchando a Mamén. En este caso, ¿hay un presupuesto destinado para emergencia en este tipo de situaciones, digamos, o cómo se maneja la situación? Eso es lo que les hemos preguntado también, ¿de dónde va a salir la plata? Lo que sí es cierto es que, a partir de la llegada de Vega Solvi, antes de Vega Solvi, Emma Cruz se autosostenía, autosostenía el servicio. Con la tasa que le cobra al vecino, pagaban el recojo de la basura. Después de ese contrato millonario que se hizo con Vega Solvi, que inclusive en su momento fue muy cuestionado, el Ejecutivo Municipal, es decir, nosotros con nuestros impuestos pasamos a subsidiar una parte del pago. En Santa Cruz de la Sierra se gasta casi un millón de dólares al día. Para recoger la basura. Es mucha plata. Entonces, nosotros asumimos que Emma Cruz debe tener recursos por el propio recojo, o la tasa, perdón, que le cobra a los vecinos, y también la parte que recibe del Ejecutivo Municipal. Pero eso tendría que ser para el contrato de aseo urbano. Yo no sé cómo van a ser para que esos recursos sean utilizados en limpiar la ciudad si no hay un contrato de aseo urbano con una empresa. Es por eso que les hemos preguntado, ¿de dónde van a sacar la plata y cómo lo piensan hacer? ¿Con qué maquinaria? ¿Con qué volquetas? ¿Con qué compactadores? Para que nos puedan dar esa información. Esto, todo el tipo, esta logística de la que me hablaba recientemente, ¿la pueden alquilar? ¿Hay la posibilidad de alquilar? Ellos ya estaban viendo que no le iba a dar, porque bueno, se cayó una vez y los plazos todavía daban. Un poco ajustados, pero daban. A partir de la segunda vez que se cae el proceso, ya era muy difícil que les den. Es por eso que en el DBC ellos empezaron a incluir la posibilidad de que la empresa que se adjudique tenga un periodo en el que pueda subcontratar hasta que le llegue su máquina nueva. En esta última licitación, ese periodo era de 150 días. En la tercera era de 120. O sea, le fueron aumentando en función a que se iban acortando los plazos. Entonces, en el DBC establece que la nueva empresa puede tener un periodo en el cual puede subcontratar. Y ellos, al ser una situación extrema de emergencia, van a tener que subcontratar. Porque si Macruz piensa comprar maquinaria, es imposible que llegue la maquinaria nueva hasta el 1 de enero. Hasta que la encarguen, hasta que la preparen, hasta que la envíen. Con el problema de la carga marítima que hay en este momento, es inviable. Entonces, no les va a quedar otra que subalquilar, que alquilarle. Y también hay la susceptibilidad, pues, que no vaya a ser un... Se va Vega Solvi solamente de nombre. Y por abajo, básicamente se queden con todo lo de Vega Solvi, con todos los equipos y con el personal, que probablemente eso es lo que acabe pasando. Yo creo que lo que están buscando es ganar tiempo. Por ejemplo, si usted tiene algún producto que está mal, que está malo, que no le interesa a nadie, lo presenta acá y no aparece ningún comprador, y presenta lo mismo, exactamente lo mismo al otro lado, yo creo que no va a aparecer ningún comprador. Han presentado lo mismo, el mismo DBC. Es decir, si se declaró desierta ahora, ¿qué nos garantiza que no se vaya a declarar desierta en dos meses? Probablemente se declara, o en un mes, se va a declarar desierta. Y ahí, ¿qué le queda a Emacruz? ¿Volver a iniciar por sexta vez un proceso? ¿Hacer una imitación directa? Esperemos que no sea así. Entonces, se van acabando... Este pueblo está jodido, ni prefectura ni gobierno. Pero que le encarguen, ya está, pues, puta madre, que son muy lerdos. Que le encarguen los camiones al que le encargó la gobernación, el camión bombero, pues. ¿Ah? Vende llantas, café, arregla motos, arregla vehículos. Puede... Vayan a la cárcel, ahí está ahorita preso. Arbitrariamente, porque... La... Reitero, la detención preventiva es una excepción y no es la regla, salvo en este país. Nos vamos, venimos mañana. Gracias. Reitero, la detención preventiva es una excepción y no es la regla, salvo en este país. No es la regla, salvo en este país. No es la regla. No es la regla. A ese nivel, nos ordenan no hacer nada. Y ese hacer nada, no hacemos nada. Que nos parió todito, carajo. No seas cojudo. A ese nivel, mañana. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada, y ese hacer nada lo hacemos más en la puta que nos parió toditos, carajo. ¡No seas cojudo! A ese nivel nos llegamos. Gracias por ver el video.